qué tal mi gente saludos espero que toditos se encuentren bien gracias por darle play al vídeo aquí comenzamos verdad ya había yo removido lo más que pude y estoy con la puntita está parecida a un cono yéndome por todo el borde alrededor de cutícula y con el cuerpo de la punta pues la paso un poco ahí ve como pueden ver encima de la del acrílico y ahí me voy para abrir canales de adherencia luego pasó con la misma de mano ya había colocado acrílico un poquito rosadito para proteger la uña natural de ella y ahora voy a usar estos colores el amarillo y uno coral y otro un poco anaranjado más clarito me colocó cerca del área de cutícula y limpio alrededor lo coloco para sellar dándole palmadita y barriendo y limpiando todito el borde alrededor de la uña ahí coloque acrílico cristal y barro ese es un color anaranjado esperando que agarre su consistencia pero como tengo el cuarto un poco frío ya estamos prácticamente el frío del invierno no es invierno todavía pero pues ya se siente el frío hay temperaturas bastante bajas y el acrílico como que se tarda más en y honestamente los líquidos que secan rápido no me gustan a veces no te da tiempo ni de manejar una perla yo prefiero así yo darle más o menos el tiempo ahí estoy colocando otro tipo de coral color coral acrílico blanco un poco de amarillo y el color coral es ese que es el más subido el otro que coloque primero era el anaranjado y ahí me voy con el brillito tiene ese anaranjado con con oro con escarcha y con mini colitas de sirena me lo había regalado nails by iracema y ahí le voy con el color coral oscuro porque hay uno más oscuro y uno más clarito con el blanco damos más claridad y con el oscuro pegamos la profundidad diferentes matices verdad y ahí colocando el brillito la colita de sirena con con glitter en oro y colocó en el área del área cerca del área de cutícula y voy aplanando con el mismo cuerpo del pincel dándole sus toquecitos como unos toquecitos empujándolo ahí voy aplanando voy acomodando y barriendo y aquí me dice una pausa me cansé de la musiquita me estaba dando como que sueño verdad y la musiquita de fondo y anyway quiero aprovechar y enviar unos saludos muy en especial a joseph geez joseph yo te doy gracias por tu apoyo por estar conmigo desde el principio y es cierto que desde que yo tenía bien poquitos suscriptores estás ahí te doy las gracias cual esté milagros méndez muchos de los que voy a mencionar siempre han estado conmigo desde el comienzo desde el comienzo así que comienzo verdad, dándole saludos a Joseph G.S a Fashion Sister a Milagro Méndez Nails a Mariela y Saula a Laura Nails Tag el canal de la Reina del Universo saludos a Janet Vega y su familia a Franny Becker a Diversión Máxima Moon Nails Andy Mons Love Lupita 001 a Fit Marilyn de Milano compras y mucho más Uñas Lapis Lazuli Francis Pavón Block Nails by Suheiline también de las de hace tiempito quiero saludar también a Isami Nails by Emi huepa ladies y más saludos a Chusneil a Lorena Antimo a Cicely Maldonado a Luz Olivo saludos a Mireisis López Catiria Banks Marta Lucena Glorice la Tejada Andara Kids TV a María Moreno Zenaida Soto Nancy Bonilla a Casey Flores a Rocío Rodríguez a Manuela Aque Limar y Negrone Rorlandi 07 79 ahora estoy encapsulando mi gente sigo encapsulando así que muy agradecida de verdad si no se me olvida que muchas desde que yo comencé el canal que yo lo abrí el canal en enero de este año y no se ha acabado no se ha terminado el año y ya desde septiembre ya tenía los mil suscriptores gracias a toditos como yo digo sin ustedes no no tuviera todos esos suscriptores de verdad de verdad de verdad de verdad y ahora lo que voy a bajar con la máquina un poco el tamaño quiero saludar a Men Maen TV María Cruz Anis Ismael temas diversos el rinconcito de Eva saludé a Franny Becker saludos a Francis Pavón Blot ya la mencioné a soy Kenneth y soy a Sandra Beauty a Ruth López 961 Nails Stephanie Ortega a Wendy Santana Susan Ideas Nails a Rocío Rodríguez Liz PRZ saludos McDonnell Nails a Marta Lucena mis muñequitas Nails Hand On Deck RV Unique Nails by Nasha Angie F Beautiful Nail estas son las que voy a saludar a Vanep que también Nails saludos las que voy a saludar por el momento en este video de verdad que gracias por el apoyo y nada mi gente bendiciones y le deseo mucho éxito a toditos ya aquí después de pasar la máquina y todito el borde superior de las uñas lo que procedo pues con la lima de mano limar los laterales esas anclas de tensión que queden bien ahí bien rectas bien uno le da verdad la forma deseada la uña en este caso un poquito semi estileto no mucho un poco cerradita la punta no tan cuadrada no tan no tan nada no tan no tan no tan Gracias por ver el video. Y aquí familia, miren que bonitas quedaron. Quise hacer esta toma con este acercamiento bien, bien de cerca para que vean como quedaron alrededor de cutícula y que puedan apreciar bien el diseño. Así que será hasta el próximo video. No se olviden de regalarme un like, de comentar, de compartir el video y que Dios me los cuide.